Hola muchachos, soy Petmar y en esta partida como siempre empiezo sufriendo, estoy a punto de morir pero de alguna manera logro sobrevivir, salir adelante y ganando la partida Hubo muchos tiros con Sniper, algunos muy buenos, algunos muy básicos que espero disfruten y bueno, no olviden suscribirse, darme gusta y comentar. Saludos Que dejo de puta vaina Pam, 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 americano Eso que es, una trampa Otra trampa No, 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 no Cuatro de vida ¿Será que de algún modo logro sobrevivir esta joda? No creo Cuatro de vida 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 lo huevón, la verdad. Vamos a ver si gano la partida. ¿Te imaginan? Listo, papá. Nos vamos. Nos devolvemos a donde estábamos. Quieta, 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 quieta. ¡Puta! Es correr más parida. Calladito. Listo, papá. Nos logramos, huevón. Sobrevivimos. 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 Bueno, marica. Un arbusto. Aquí ya cayeron. Ahí estás. Me queda estar más buena. Si no las va a usar bien, es muy buena. Construcción, bioconstrucción. No. 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 Iván. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Madre que vienen por acá ¿qué? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 quedan 3 me alcanzo a superar mi record personal ganando pero lo puedo igualar me 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena, Bobo! ¡Gracias! Esta la gano yo, hijo de puta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tómalo, maricón! ¡Ja, ja! ¡Tómalo! ¡Ja, ja! ¡Yes! ¡Que tiros, hijo de puta! ¡Ja, ja!